¡Hola! ¿Cómo andas? Zulma de Luchica Yo soy Martín Soy el cantante Lastro Targento Tengo 12 La Chida Londa Hace un año lo empecé a realizar Y ahora ya lo terminé Ya lo saqué en todas las disquerías El latino es romántico Rosper y el vento Mis referentes son Julio Iglesias Luis Miguel, Estela Raval Juan Luis Guerra Sí, 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 me va a cambiar la voz Me puede cambiar para bien o para mal Pero igualmente voy a seguir cantando Según los médicos, dentro de un año La semana vendría a ser Escuela, alguna actividad deportiva Igual, ahora no O niatra, que vendría a ser italiano, francés o alemán Clase de canto como estudio y todo eso No, no, no Casi nunca Fui para Roma A cantar en el estadio Papa dio una simple misa Y luego canté con Maradona No sé, porque los dos son Dios Así que no sé Me gustaría ser cantante profesional de eso ¡Gracias! ¡Gracias!